Muy buen día, Cayo Guas. El día de hoy viernes me da mucho gusto saludarlos a través de esta plataforma Microsoft Teams. Hoy que estamos terminando los cursos propedéuticos. Mi nombre es Dr. Walcoe Rivera Zapata, director de esta preparatoria 15, y saludo con mucho afecto a toda la comunidad estudiantil de las diferentes unidades, Florida, Madero, San Bernabé, los diferentes semestres y los diferentes bachilleratos con los que contamos en esta preparatoria 15. Hoy, además de saludarlos, quisiera compartirles algunos avisos importantes. Primero que nada, este sábado 10 de agosto tenemos nuestra primer junta de padres de familia. Es importante que asistan y estén atentos a nuestras redes sociales para indicaciones y horarios sobre esta primer junta. Les recuerdo que en nuestras redes sociales oficiales, en Facebook estamos como preparatoria 15, al igual que en el Instagram, y por qué no, en mi Instagram, F.Walcoe, con gusto les puedo contestar ahí sus mensajes. Además, mi correo electrónico, F.Walcoe, arroba prepa 15.mx, con gusto los atiendo. Les recuerdo que también tenemos diferentes departamentos que están a su disposición para cualquier asunto académico. Tenemos los departamentos de tutorías, tenemos los departamentos de psicopedagogía, en los cuales ustedes pueden sacar una cita, ustedes o sus papás, y con gusto los atendemos. Además, otra información importante es que estamos en contacto con ustedes a través de nuestros buzones virtuales de WhatsApp, en la cual siempre estamos compartiendo información relevante acerca de los calendarios académicos, información sobre citas, juntas y demás. Y bueno, hoy viernes, además de este saludo y esta información que les comparto, también tenemos un invitado especial que nos va a compartir una conferencia. Es nuestro amigo Cayoba, también de esta preparatoria 15. Él es Jesús Barrón. Los dejo en excelentes manos. Saludos a todos. ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarles. En realidad, para mí es un honor, un orgullo, primeramente volver a mi alma mater, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, mi casa, orgullosamente universitario. Pero realmente para mí, Jesús Barrón, quien les saluda y les agradece que estén conectándose en este momento para recibir esta charla, estas palabras de una persona que le debe mucho a esta universidad y que gracias a Dios en el tema profesional, en el tema laboral, en el tema humano, en el tema de mi crecimiento y mi desarrollo como persona y como profesional en el área de la comunicación, yo le debo muchísimo a esta maravillosa universidad y le tengo un cariño muy especial también a esta preparatoria número 15. Yo sé que muchos de ustedes están ya por empezar esta nueva etapa en su carrera, en el bachillerato, en la preparatoria. Es muy linda, es muy bonita. Quiero agradecerles a todos por estar aquí conectados. Un saludo muy especial a esta unidad Florida, un saludo muy especial a la unidad Madero, a la unidad San Bernabé, a los cayohuas que cumplen en este año 50 aniversario en la historia de esta bellísima preparatoria, el 50 aniversario, medio siglo nada más y nada menos formando gente de bien. Y eso para mí es muy, muy importante cuando vamos a hablar justamente de lo valioso que es tener a gente buena en nuestro círculo y en nuestra sociedad. Primero que nada, yo como profesional del área de la comunicación, les voy a platicar un poco de lo que ha sido mi proceso como comunicador. Lo que más importante en mi carrera o uno de los cimientos más importantes que he tenido para realizarme y dedicarme a lo que soy, sucedió en esta etapa de nuestras vidas, en la preparatoria. Para mí, creo que ahí fue donde empecé a definirme en el camino del que yo iba a seguir. Ese sendero que yo estaba por tomar ocurrió cuando yo estaba por ingresar a la preparatoria. Y es clave que tú lo hagas también con esa encomienda. ¿Por qué se llama preparatoria? ¿Por qué se llama bachillerato? Justamente porque es ahí donde empieza ya el camino del profesionalismo. Ahí tú ya empiezas a darte cuenta cuáles son tus áreas, cuáles son tus proyectos de vida, a dónde quieres llegar. Y la preparatoria es eso, es el momento en el que te empiezan a poner en un área común para que tú vayas tomando el camino y a la hora que decidas qué licenciatura, qué carrera quieres seguir, ya lo tengas más claro. Es un proceso preparatorio para que las personas tengan ese éxito al cual aspira uno desde que nace, por mera naturaleza. Yo creo que a mí me sucedió algo muy similar. Yo de niño, actualmente lo puedo decir, era el sueño de todo niño jugar fútbol, dedicarse a los deportes, ser una persona famosa. Creo que todo mundo aspira en algún momento a eso cuando es niño, ser un héroe, ser alguien que pueda destacarse por encima del resto. Pero ese sueño lo terminas puliendo y aterrizando cuando entras a la preparatoria. Ahí ya los sueños, que son grandes, que son significativos, los empiezas a pulir cuando entras en esta etapa de tu vida, que es el proceso de la preparatoria. Yo actualmente estoy trabajando en el Canal 6, en Multimedios. Ya tengo cerca de 12 años y he aprendido de muchas personas. Soy periodista deportivo. Yo estudié la preparatoria, la número 3. Hice un proceso de preparatoria abierta porque yo venía de Guadalajara, Jalisco. Me faltaban algunas materias por cursar para completar mi proceso de preparatoria. Y opté por tomar la preparatoria abierta para agilizar y poder entrar más o menos en el curso de la edad, que son dos años de preparatoria, en algunos casos, la mayoría de ellos, para poder ingresar a la licenciatura de comunicación. En ese momento, cuando yo llego de Guadalajara, yo ya traía mi mente bien puesta en culminar mis procesos académicos para poderme realizar en el tema profesional. Y yo creo que lo que hoy soy en el tema de la comunicación, para un noticiero, para un programa de debate, de opinión, porque yo siempre soñé con ser un líder de opinión y una persona que pueda emocionarte a la hora de escucharlo hablar y de escribir un partido de fútbol o de cualquier otro deporte. Eso es lo que a mí me ha apasionado y es lo único que yo quiero hacer mientras Dios me preste vida. Es lo que más me gusta hacer y realizar. Para poder hacer eso y hoy estar colaborando ya más de 12 años en la empresa a la cual le doy mis servicios y me han prestado esa casa durante muchos años, que es Canal 6 Multimedios, me abrieron también la puerta de Estados Unidos para trabajar con Telemundo y estoy colaborando con ese canal también grandísimo en la Unión Americana y me ha tocado la dicha de cubrir mundiales de fútbol, supertazones de fútbol americano, Juegos Olímpicos, Copa América, Copa Libertadores. Lo que yo soñaba de niño lo he venido a realizar ahora de grande porque las bases, gracias a Dios, están bien cimentadas. El poder narrar un partido de fútbol que es, para mi gusto, lo más complicado que existe, el describir en el momento el play by play, la jugada que va en el momento que tú no sabes qué va a pasar, si el jugador va a tirar o va a centrar o le van a hacer una falta o va a ser alguna jugada impredecible. Todas esas tablas que uno debe de desarrollar para el que tiene que improvisar en el momento, como ahora lo estoy haciendo, estoy dando una charla con esa improvisación que a mí me gusta y que es lo que despertó mi gusto por la comunicación. Todas esas tablas te las da la escuela y también te las da la práctica profesional. No hay más. Tú no puedes llegar a hacer lo que sueñas si no tienes el plan, el plan perfecto, extra para poder culminar. Y afortunadamente en esta bellísima Universidad Autónoma de Nuevo León, en una preparatoria que acá tenemos, por ejemplo, la preparatoria 15, tenemos bachillerato general, tenemos el bachillerato bilingüe, hay que tener más armas, hay que tener más herramientas para salir a la calle y tener la competencia cuerpo a cuerpo como es en el fútbol. Bueno, vente a mente con las personas que también se preparan, igual o más que tú, porque allá afuera es complicado sobresalir, no es fácil. Salón de clases lo vas a ver, hay personas que se quieren dedicar a lo mismo que tú y va a ser complicado poderles ganar si no te preparas. El bachillerato progresivo en inglés para las personas que van de menos a más en el tema del idioma inglés, el bachillerato progresivo en francés, que también es otro idioma que es importantísimo saberlo dominar. El bachillerato técnico en sistemas, el bachillerato en mecatrónica, que también es muy importante para los que ya traen esa afinidad y poder salir más preparado de esta etapa que se vive en tu proceso de prepa. Y con cursos extracurriculares, por ejemplo, el curso en lenguas extranjeras, o chequen esto, el curso en educación continua, que incluye certificaciones en Microsoft y conocer todo esto que tú tienes a tu disposición son armas, son herramientas, son provisiones para que puedas estar más tiempo allá, afuera, buscando el éxito. No sé cuánto te vayas a tardar. Eso es relativo. Te puedes tardar un año, es más, puedes ya tenerlo ahora. Si es que la familia te da ese apoyo, pero cuando no lo tienes, como me tocó a mí en mi caso, pues hay que luchar más, hay que prepararse más, hay que ser más resiliente, hay que ser más dedicado, hay que tener más disciplina, hay que tener más valores de lo que es el trabajo y de lo que te cuesta generarte un área de oportunidad y la confianza de la gente en la que empieza a haber en ti ciertas aptitudes que en otros no. hoy la vida está más complicada que antes, pero no es porque hoy todo sea más difícil si tenemos más herramientas tecnológicas, no, porque hay más comodidad que antes, porque hoy la gente se opone a querer dedicarle más tiempo al trabajo y piensan que es más fácil conseguir el dinero, las prestaciones, los beneficios, y la realidad es que nos estamos haciendo como sociedad un poquito más comodinos. Yo lo que pretendo hacer con esta charla es platicarles mi experiencia de vida para que sepan lo que costó el estar en donde estoy, que es un lugar muy reducido de gente para poder desempeñar un trabajo que muchos, miles, cientos de miles de personas han buscado y no lo han conseguido. ¿Qué fue lo que hizo Jesús Barrón para estar donde está? Es lo que muchos se preguntan. Pues no fue porque mi familia me ayudó en el tema de tengo un conocido, tengo un contacto, pon a mi hijo, no, la realidad es que no es así y yo lo agradezco muchísimo porque cuando uno le debe favores a alguien en ese momento tu margen se reduce drásticamente porque vas a depender del que te ayudó. Una cosa es que confíen en ti porque te lo ganaste y te abran la oportunidad y uno tiene que estar agradecido pero otra cosa muy diferente es que llegues como dicen coloquialmente por el dedazo porque alguien dijo que tú eras bueno y que había que darte la oportunidad en el área profesional. Justamente para que eso no te pase en la vida tienes que prepararte más, tienes que trabajar más. yo viniendo de una ciudad como Guadalajara a otro tipo de cultura, a otro tipo de ideología, el regio es muy diferente al tapatío y el regio es muy diferente al capitalino y hasta el Monterrey hay otras clases, ¿verdad? No es lo mismo en una región de Nuevo León que en otra y ustedes saben a lo que me refiero. Siempre hay ciertos sectores y distinciones. Nosotros tenemos que trabajar más para que esas razas segregadas, para que esos divisionismos no nos impacten y no nos alteren nuestro proyecto de vida. Por eso esta charla se llama Pasaporte al Éxito. ¿Qué tenemos que hacer para tramitar el pasaporte al éxito? ¿Qué tienes que hacer tú para prepararte? Imagínate mi escenario y te lo voy a platicar. A los 14 años yo ingresé al mundo del fútbol como un aficionado. Iba a todos los partidos. ¿Cómo le hacía para entrar? Pues tenía que trabajar porque entrar a un partido te costaba un boleto y no te lo regalan. Afortunadamente en Guadalajara no eran tan caros los boletos y encontraba la manera de conseguir el dinero para poder entrar a los partidos de la Chivas del Atlas de los Tecos y me encantaba también ir a ver a los Tigres cuando visitaban Guadalajara. Cuando yo iba a los partidos yo a esa edad a los 14 años yo ya estaba viendo todo lo que pasaba en un partido de fútbol desde cómo se organiza el acceso a los estadios cómo se forman los equipos para entrar a la cancha de qué se compone un equipo de fútbol quiénes son los que mueven el tema del audio de un estadio a veces ya en esos años ya había pantallas en los estadios el sonido local todo lo que engloba un evento de fútbol yo ya lo empezaba a palpar más allá de la cancha me gustaba ver cosas más allá del fútbol y ya cuando empezaba el partido pues me obsesionaba viendo el fútbol a esa edad yo ya estaba empezando a construir mi futuro entra Jesús Barrón quien les agradece que estén conectados en este momento siguiendo esta conferencia y cuando yo ya entré a la a la etapa del bachillerato ahí yo ya tenía claro qué quería estudiar y qué tenía que estudiar que no es lo mismo para construir y hacer y edificar ese sueño de ser comentarista deportivo esa es la edad clave la edad que tienen ustedes o los que ya están cursando el bachillerato la edad clave es en la que estás ahorita porque ahorita estás con todo el viento a tu favor ya más adelante cuando quieres construir una familia cuando entras a la facultad cuando sigues viendo que la competencia crece y crece y tú te quedas donde mismo ahí ya el tiempo te empieza a rebasar como en una carrera de fórmula 1 qué es lo que tenemos que hacer según mi opinión primero que nada tener el plan bien trazado qué quiero hacer en la vida y es una muy buena pregunta para que se lo hagan hoy mismo no se vayan nada más por el dinero no piensen te va a hacer ganar más dinero vayan por la satisfacción y por el gusto de lo que quieren hacer qué es tu pasión pregúntatelo al espejo a qué te quieres dedicar qué es lo que más disfrutas hacer te gusta la música te gusta organizar eventos te gusta el rama de la medicina te gusta el tema de las construcciones de las edificaciones pregúntatelo y respóndetelo tú mismo yo lo hice a muy temprana edad yo lo hice a la edad que ustedes tienen quizá un poco antes quizá muchos de ustedes ya lo tengan claro a qué se quieren dedicar cuando ya tengas bien clara la respuesta en ese mismo momento ustedes van a preguntarse y qué tengo que hacer para conseguirlo estás en este momento situado y parado en donde tienes que estar que es estudiando ahí vamos todos ganando estás adentro de una institución estás adentro de una universidad estás adentro de una preparatoria que es una formadora de talentos porque nosotros en el caso de ustedes son el futuro de esta sociedad ahí ahí tenemos en todos ustedes a los nuevos grandes prospectos para que nuestra ciudad nuestro estado nuestro país sea todavía mejor y vuelvo a ese momento donde yo me preguntaba qué quiero hacer quiero ser comentarista deportivo es mi mayor sueño yo sabía a esa edad que ya no iba a llegar a jugar fútbol porque me encantaba jugar fútbol muy realista y fui sumamente concreto con mis limitantes en esa área para jugar al fútbol pero más que jugar fútbol me gustaba narrarlo yo me ponía a narrar los videojuegos yo me ponía a narrar los partidos de los amigos en las cascaritas en el barrio yo narraba los partidos yo me fijaba mucho en las narraciones de los comentaristas que se aventaban un juego en la tele o a veces lo escuchaba por radio yo fui aprendiendo de una manera muy empírica pero todo eso lo fui puliendo cuando ya estaba metido en el tema académico y en el tema profesional en el momento del 2007 que yo ingreso a la facultad de comunicación yo ya había elegido comunicación porque mi plan ya había estado en marcha desde dos años o tres años antes de que yo estudiara comunicación porque yo sabía que necesitaba ese título y me apasionaba seguirme formando como un comunicador un potencial comunicador ser un potencial comunicador no te hace comunicador pero tienes el potencial tienes la madera que falta irla puliendo imagínense que ustedes son como un carbón tus sueños son un carbón una piedra grande pero no le ves forma no le ves color no le ves brillo pero es grande pero es un carbón de nosotros depende y de nadie más que tú le vayas dando una lijada una moldeada le vayas sacando el brillo necesario para que ese carbón que es un sueño que es grande y no es lo importante lo grande que sea el sueño lo importante es la calidad y el brillo de tu sueño que se haga una realidad un diamante a la hora que lo vas puliendo a la hora que le vas dando forma lo vas depurando le vas quitando las impurezas en ese momento ya ves realizado ese cristal ese diamante con un brillo y un sueño grande se hace realista pero saben que se hace real aterrizado limpio y puro como un diamante y eso es lo que tú vas a hacer en este proceso de dos tres años para que llegues a una etapa de vida donde tu plan ya empezó solamente hay que ponerlo en marcha y activarlo y ejecutarlo de una manera correcta y convincente tan importante es el plan como la ejecución tú puedes trabajar mucho pero si no sabes para qué trabajas de nada va a servir la clave no está en qué tanto trabajes está aquí tu planificación de vida ponte límites y no me refiero a obstáculos sino más bien límites de tiempo ponte pruebas desafíate a ti mismo trázate ciertos escenarios donde quieras conseguir algo y sepas cómo lo tienes que conseguir y para qué lo quieres conseguir y qué tienes que hacer justamente para poder lograr ese primer desafío conseguir un trabajo comprarte un auto buscarte por méritos propios algo que quieras que quieras tener meramente por tu iniciativa por tu emprendimiento y así te vas formando como una persona que va cumpliendo metas lo clave de todo esto es lo que empiezas culminarlo cuando yo empecé a estudiar la facultad de comunicación que desde la preparatoria mi plan era acabarlo para poder ingresar con la generación del 2007 yo ingreso en julio del 2007 a la facultad de comunicación el primer día que yo estuve en la facultad de comunicación yo ya estaba en esa misma tarde después de salir de clases aprendiendo en el aula más grande que me dio la universidad que era el canal de la uni canal 53 mi primer día de clases que ni siquiera eran de clases era esto un curso propedéutico como tal bueno ese mismo día yo ya estaba yendo a tocar la puerta del canal 53 para que me dejaran entrar a ver cómo se realizaba un programa en vivo cómo utilizar una cámara de video cómo utilizar un micrófono cómo se realiza una producción en qué de qué conlleva una agenda para un reportero todos esos factores que uno desconoce cuando es joven cuando no tienes gran idea de cómo se realizan las cosas de una manera ya profesional yo lo fui descubriendo porque yo quería ser alguien en la vida y quería trascender y sobre todo ganarle tiempo al tiempo muchos de mis compañeros de la facultad y algunos me siguieron otros más dijeron yo prefiero esperarme terminar la escuela y ya después buscar una oferta de trabajo y saben qué yo les gané la carrera yo les gané la carrera a muchos si éramos una comunidad de miles de estudiantes me atrevo a decir que fui de los primeros en llegar a la meta y eso me pone muy orgulloso porque si se los digo es por conocimiento de causa yo gané una carrera la carrera es lo más importante porque si tú compites tu principal competencia no es el de al lado va a ser tú mismo van a ser tus propios ideales los que te van a llevar a moverte tú sabes lo que tienes que hacer tú sabes que tienes que trabajar más tú sabes que tienes que a veces sacrificar tiempo libre para dedicárselo al estudio a la preparación tuve que meterme a clases de inglés para aprender el idioma porque desgraciadamente a la edad que muchos ya de ustedes quizá ya saben el inglés desde desde que empezaron a aprender el español en mi caso no fue así no tuve esos accesos y tuve que aprender el idioma inglés tomando clases y había veces que no llegaba hasta mi casa hasta las 11, 12 de la noche y al día siguiente ya tenía que levantarme a las 5, 6 de la mañana para ir a la escuela y cuando hice la preparatoria abierta yo tenía que estar ahí en la unidad de Madero ese edificio un poco viejo que está ahí en la esquina de Félix Gómez y Madero me aventaba unas jornadas de 16 horas en la biblioteca estudiando y yendo a presentar porque yo le quería ganar al tiempo todo eso se lo agradezco obviamente a mi familia que me dio los valores que me dio la interesa para ser quien soy pero principalmente me lo agradezco a mí mismo porque que esa manera de pensar me ha llevado a ser quien soy porque lo fui formando desde el momento en que mi plan está surtiendo efecto y surtió efecto gracias gracias a que tuve esa buena idea bendito sea Dios de hacerme trazar el plan gracias a que yo fui de los primeros alumnos de la facultad en ir a probar suerte en un canal sin que me pagaran porque yo quiero remarcar eso no recibía pago alguno por ello pero me pagaron de la mejor manera con la experiencia laboral que no te dan muchas empresas y que no te dan muchos negocios la facultad de comunicación la preparatoria el momento de hacer esa modalidad abierta de ganarle tiempo al tiempo y después de poder llegar a un a un evento como cubrir una universidad cuando yo todavía estaba abriendo el cascarón de la comunicación en el tema deportivo a mí me lo dio absolutamente todo luego llegó la oportunidad de hacer un casting para entrar a multimedios y en ese casting eran parejas una convocatoria abierta fueron miles de personas a hacer fila en multimedios y yo decidí ir a probar suerte en ese casting hice una fila como de dos horas y para entrar al casting como éramos tantos y el poder de convocatoria fue tan grande los organizadores del casting optaron porque fuera de parejas o sea haz de cuenta que el que iba delante de ti iba a ser tu pareja y tú tenías que interactuar con él para convencer a los que estaban haciendo el filtro de calidad de que tú eras un potencial comunicador que tenías tablas aptitudes tenías capacidad para hacerlo y saben qué pasó que la persona que estaba conmigo en ese casting aún me acuerdo claramente lo que pasó al momento en que nos dan el conteo para poder hacer la intervención como si fuera un programa de opinión que era lo que yo tanto soñaba la persona se quedó muda no le salieron las palabras y lo que resultó ser fue más un monólogo mío que una un feedback un toma y daca de un debate de fútbol o del deporte porque ahí nos ponían temas van a hablar de los tigres van a hablar de los rayados van a hablar de la selección mexicana y como él se quedó callado yo tuve que completamente acapararlo y tratar de sacarle palabras que fue en vano entonces yo decidí continuar mi sueño hablándole a la cámara porque él simplemente le pasó lo que a muchas personas le pasa en el pánico escénico entonces yo fui la persona que llegó con las armas bien afinadas con completo plan de juego de lo que tenía que hacer para quedarme en ese sitio y la otra persona simplemente se presentó quizás sin haber hecho un plan y a veces el plan que tú traes acuérdate de esto no te va a salir a la perfección a veces el plan te vas a tener que modificar sobre la marcha tu estrategia y fue justo lo que hice ahí yo también me podría haber quedado mudo pero eran muchas personas que estaban atrás esperando y si yo no actuaba y si yo no modificaba sobre la marcha pues los del casting no me iban a esperar a mí hasta que nos volvamos a poner de acuerdo y que hable este cuate o que me pongan y me cambien de compañero no que hice yo vi por mí y por mis ideales intenté hasta donde pude ayudarlo no me porté como un mal compañero me porté a la altura de lo que podía hacer pero era esa bala la que tenía y yo la quería utilizar para estar donde estoy si yo me hubiera quedado callado ese día estoy seguro que no estuviera aquí dándoles quizás este speech esa es la historia de vida tomar el tren que pasa una sola vez en la vida te va a pasar una sola vez en la vida si no te subes ese mismo tren ya no va a volver a pasar el tiempo ya se fue o lo ganas o lo pierdes yo hablé modifiqué me atreví si me salió bien o no me salió tan bien eso ya es otro cantar pero lo que vieron las personas que estaban haciendo el casting fue justamente improvisé sobre la marcha y cambié el plan de juego hice lo que tenía que hacer para que ellos se dieran cuenta que ante una eventualidad que pasa en la tele a veces se apaga una cámara a veces el micrófono se apaga a veces alguien se cruza sin avisarte a veces pasan imponderables en la televisión a veces te están hablando por el chícharo en la oreja y te están diciendo algo y tú estás improvisando y todos esos factores imponderables tú los tienes que solucionar porque al que van a juzgar y a criticar y al que le van a decir que es bueno o es malo es a ti porque la demás la demás gente que te está viendo no sabe qué está pasando en un estudio de televisión la vida te va enseñando cómo solucionar sobre la marcha pero la escuela te da las bases para que seas una persona que tenga las tablas si un día siendo comunicador llega una persona y no te das cuenta quién es y de repente dices oye está Tom Brady a tu lado ¿lo vas a entrevistar? claro por supuesto que voy a entrevistar a Tom Brady el más ganador de los corebacks de todos los tiempos oye pero no habla español y que no sepas y no puedas entrevistarlo porque no sabes hablar inglés sería otro tren que se te pasa cosas así en la carrera del periodismo le han pasado a muchas personas y es inaceptable que tú no te prepares y sí en todos los ámbitos hay gente que se prepara y hay gente que no se prepara en uno está prepararse no culpes a tus padres no culpes a la escuela no culpes al gobierno no culpes al amigo no culpes a los demás tú eres el responsable de lo que tiene que hacer y de lo que debe de hacer para conseguir ese sueño así de sencillo hoy por ejemplo en el tema digital es tan importante que tengamos en cuenta que cualquier trabajo de desempeño requiere de el tema digital si uno escribe uno tiene pluma papel lápiz pero las herramientas tecnológicas las computadoras las laptops las famosas dos en uno las tablets los teléfonos celulares yo no sé qué haría sin un teléfono celular yo no sé qué haría sin una computadora yo vivo de la tecnología la mayor cantidad de mis ingresos es gracias al tema tecnológico si yo no tuviera el acceso a la tecnología simplemente estuviera viviendo 15 o 30 años atrás cuando nací donde solamente me puedes ver en la televisión solamente prende la radio y ahí escúchame como si estuviéramos congelados en el tiempo la tecnología es fundamental para todos los sectores sociales es importantísimo tener ese acceso más yo que me dedico a la comunicación hacer un podcast si a ti te gusta la comunicación aunque no te guste tanto la comunicación para dedicarte al 100% pero te gusta hablar en los medios o te gusta hablar en el tema digital te gustaría tener un blog te gustaría tener un podcast es clave que tengas el equipo y si te dedicas a otra cosa cualquier programa de cualquier licenciatura facultad de cualquier visión de vida que tengas vas a necesitar el recurso tecnológico es importantísimo tan importante es hablar dos idiomas mínimo como tener el recurso tecnológico porque afuera la vida es muy dura y si tú no cuentas con las armas las herramientas se te va a complicar por ejemplo para poder tener unos accesos y facilidades aún mayores gracias a la universidad se cuenta con un convenio con la empresa Compax búsquenla ahí están los stands venden equipo de cómputo hasta con un 40% de descuento padres de familia alumnos chequen eso porque es muy importante con muchas facilidades de pago equipos nuevos de cómputo para que tú te prepares aún mayormente a lo que los demás quizá no tienen ahorita la exactitud de cómo y qué tan difícil está la vida allá afuera hay que tener siempre el plan y en tu plan te lo garantizo tiene que estar el aprender más idiomas el aprender mucho más de tecnología y el contar con los recursos tecnológicos para poder ser más competitivo allá afuera entonces les dejamos abierta la puerta y atención con esto que también tendremos a través de un grupo de whatsapp de la misma facultad bueno en este caso del bachillerato de la preparatoria 15 a los padres de familia se les va a enviar información de cómo poder adquirir estos equipos es muy importante y también es igual de importante que tengamos en cuenta que a partir del sábado 10 de agosto tendremos la junta de padres de familia y va a haber sorpresas porque en esa junta espero estar presente si es que mi director señor Hualcoy Rivera me ayuda a poder estar compartiendo momentos con la gente que es bien importante conocer a los padres de familia tanto como conocerlos a ustedes a todos los alumnos que son más de 6 mil alumnos es impresionante la comunidad de la preparatoria 15 de la unidad florida de la unidad madero y de San Bernabé entonces recuerden sábado 10 de agosto junta de padres de familia es muy importante que estén presentes y habrá dinámicas porque el fútbol nos mueve a que hay comunidad tigre y también rayada entonces somos una muy buena comunidad que nos une el deporte y sobre todo bien orgullosos porque los Cayohua son también una comunidad de alta calidad deportiva más de 20 deportes entre los que se destaca fútbol americano el soccer el basquetbol que también fuimos campeones el año pasado el tochito así que pues esperemos seguir con esa mística y recuerden el deporte es tan importante también como prepararte en otras facetas de tu vida en aprender nuevos conceptos el deporte también ayuda mucho no solamente al cuerpo a la mente eso es clave estar nosotros bien enfocados y sobre todo que te mantiene con la mente ocupada una mente desocupada es igual de peligrosa que un arma en manos de un criminal bueno señores yo les quiero agradecer muchísimo por su valioso tiempo los quiero invitar a que estén siempre conectados en todas nuestras redes y plataformas soy Jesús Barrón estoy a su entera disposición síganme en Twitter como Barrón Sports síganme en Instagram como Jesús Barrón 30 y también síganme en Facebook ahí estamos también como Barrón Oficial y en TikTok también estamos como Barrón Sports así que estoy a su entera disposición y me va a dar mucho gusto saludarlo ya de manera presencial en un futuro nos estaremos dando la vuelta se los prometo y quiero verlos triunfar quiero ver ese éxito quiero ver que ese pasaporte lo empiecen a tramitar a partir de hoy un fuerte abrazo para todos gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.